Lunes 23 de noviembre del 2015 Sin contratiempos, aunque con una mínima participación, se llevó a cabo este domingo la evaluación de maestros michoacanos que organizaron los gobiernos federal y estatal. Maestros que no se evaluaron fueron presionados y amenazados. Silvano Aureoles Ya sobraba personal y ahora salud dará de alta a otros 2.200 trabajadores. 200 trabajadores por plaza duplicada dio de baja la Secretaría de Educación en el Estado, pero un juez otorgó amparo. Consejo Universitario podría echar atrás jubilación de Salvador Jara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. Sin contratiempos, aunque con una mínima participación, se llevó a cabo este domingo la evaluación para los maestros michoacanos organizada esta por los gobiernos federal y estatal. Pero vamos al detalle de lo acontecido este domingo con nuestra compañera Carla Ayala. En Michoacán, este domingo 22 de noviembre, se efectuó la evaluación de desempeño. Fueron 1.639 los profesores de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación física y especial, además de directores de ese mismo nivel y modalidades educativas en seis sedes instaladas en la entidad. En Morelia, previo al registro, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, aceptó que el proceso de evaluación fue difícil. Sin embargo, marcó un parteaguas porque rompió vicios de muchos años. Por otra parte, después de las 9.30 horas, maestros democráticos encabezados por Juan José Ortega Madrigal marcharon desde Palacio de Gobierno, Madero Oriente, Acueducto y Ventura Puente. Ahí, en la esquina con solidaridad, cambiaron la ruta ante la seguridad y se dirigieron a casa de gobierno. En entrevista, Juan José Ortega Madrigal, líder de la CENTE en Michoacán, explicó que el cambio de la ruta fue porque consideraron prudente no responder a las provocaciones del gobierno, quien blindó la sede ubicada en el centro de convenciones con muros metálicos y elementos de seguridad federal y estatal. Por la noche, el gobernador Silvano Orioles, mediante un comunicado de prensa, consideró la evaluación como la ruta de transformación de la educación en Michoacán, con efectos a largo plazo. Asimismo, el mandatario informó que el saldo fue blanco, con una participación del 94.1% respecto al objetivo programado. En este mismo tema, el gobernador del estado dice que maestros que no se evaluaron fue por amenazas o por presiones. Pero vamos a escuchar el detalle con Lilia Martínez. El gobernador Silvano Orioles Conejo señaló que algunos maestros fueron presionados y amenazados para no participar de la evaluación docente, esto por parte del grupo magisterial que está en contra del proceso. Precisó además que un total de 1.740 maestros fueron los que participaron en la evaluación el pasado domingo, de los 1.850 que cumplieron con todos los requisitos. En rueda de prensa, el mandatario michoacano especificó que aunque en Michoacán fueron elegidos para participar 7.085 docentes, el que hayan llegado más de 1.500 es buena señal para el estado, ya que antes ni siquiera se podía llevar a cabo el proceso. Además dijo que aquellos maestros que fueron amenazados y algunos de ellos que incluso les rompieron sus credenciales, tendrán una atención especial para ser evaluados en febrero del próximo año, que se juntarán con aquellos que por dificultades técnicas tampoco pudieron concluir su examen. Para respuesta, Lilia Martínez. Por otra parte, también los empresarios piden al gobierno que aclare si negoció con la CENTE el hecho de que no boicotearan esta evaluación. La información con nuestra compañera Lili Martínez. Representantes de los empresarios del estado hicieron un llamado al gobierno para que haga público ¿Cómo es que logró que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no boicotearan y radicalizaran su manifestación durante el desarrollo de la evaluación docente el pasado domingo en Michoacán? En rueda de prensa, Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Coparmex, y Rogelio Guizar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, consideraron que es importante que el gobierno aclare esta situación y dé certeza a la ciudadanía de que no negoció al margen de la ley, así como qué pasará con aquellos docentes que no se sometieron a la evaluación. Por tanto, Sánchez Martínez dijo que esperan se haga justicia con las empresas que han resultado afectadas por la agresión de normalistas, como en el secuestro de autobuses y la toma de casetas de peaje. Y tras reconocer el esfuerzo de las autoridades federales para que se lograra la aplicación de la evaluación, lo calificó como positivo, mas no exitoso, ya que de los cerca de 6.000 docentes que fueron convocados, solo se evaluaron 1.740. Para respuesta, Lilia Martínez. Y en este mismo tema, déjeme decirle que la diputada panista Andrea Villanueva dijo que hubo mucha alaraca para un rotundo fracaso. La legisladora panista Andrea Villanueva Cano afirmó que el proceso de evaluación docente realizado recientemente fue mucha alaraca para el rotundo fracaso luego de la baja participación registrada por parte de los catedráticos. Y es que inicialmente, según cifras de la Secretaría de Educación en el Estado, esperaban evaluar a más de 6.500 profesores que fueron seleccionados para dicho procedimiento, pero únicamente participaron 1.639. Sin embargo, la administración silbanista calificó el proceso como todo un éxito. La integrante de la Comisión de Gobernación aplaudió el proceso de evaluación implementado por la Federación y los Estados, aunque lamentó la baja participación de los catedráticos, ya que consideró, sin distingo alguno, los maestros debieron haber acudido a presentar su prueba y cumplir con lo establecido. La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado dijo estar a favor de que se aplique la justicia a todos aquellos quienes violentan la ley en las movilizaciones sociales, independientemente de su cargo al interior de sindicatos u organizaciones. Celebró que este domingo el gobierno del Estado haya logrado controlar a los grupos rijosos durante el proceso de evaluación. Empero recalcó que ni con 10.000 elementos policíacos, el gobierno perredista pudo incrementar el número de profesores evaluados. Ya sobraba personal y ahora saludará otras 2.200 plazas de trabajadores de ese sector, pero las enfermeras, los médicos, crece y crece la nómina del sector. El sector salud, pero no hay médicos ni enfermeras, que es lo que se necesita. Vamos al detalle con la información con Tere de la Torre. Son 2.200 empleados de la Secretaría de Salud los que serán formalizados en su estatus laboral con el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Federación, informó Guadalupe Pichardo Escobedo, líder del Sindicato General Lázaro Cárdenas, de esa dependencia, dando fin al conflicto laboral suscitado entre las partes y que mantuvo tomadas las sedes de la dependencia durante semanas. Para ello ya se firmó, según dijo, un convenio con gobierno del Estado. Ello lo dijo en rueda de prensa tras dejar en claro que su gremio no pidió la salida del secretario de Salud, Carlos Aranzadonis, ni le han desconocido como autoridad, pero dejó en claro que estuvieron en contra de las irregularidades que cometió el funcionario para favorecer a sus colaboradores cercanos. Dijo que esta es la cuarta etapa del proceso de lucha por lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud. Ahora el objetivo es que los procedimientos se realicen, dijo, en apego a la legalidad. Cuestionó que los lineamientos de la formalización estaban viciados desde origen para poder favorecer a la autoridad y al sindicato nacional, por lo cual los trabajadores de salud de Michoacán exigían el apego a la legalidad y a la Ley Federal del Trabajo que establece este beneficio de basificación por antigüedad. Pichardo Escobedo reconoció la intervención en su favor del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien al final dijo autorizó esta legalización de los agremiados estatales y estuvo pendiente, habiéndose comprometido a realizar la gestión en la medida de sus posibilidades. Teresa de la Torre, Respuesta. En otra información, asegura Silvano Aureoles que gobierno logró recursos adicionales para cerrar el año. La información con Lili Martínez. El gobernador Silvano Aureoles Conejo afirmó que tienen los recursos necesarios para cerrar el año, por lo que dijo que el salario y los aguinaldos de los trabajadores están asegurados. Aureoles Conejo destacó que su gobierno logró recursos adicionales desde la Federación por el monto de los 2.000 millones de pesos y un recurso más del cual no especificó el monto, pero que será para pagar deuda que se tiene con docentes del Estado, ya que esta ronda por los 2.600 millones de pesos. Sin embargo, este recurso adicional que se ha logrado no alcanzará para pagar las deudas que tienen con proveedores, por lo que el gobernador consideró que esta sigue siendo compleja, ya que la deuda contingente es de 14.000 millones de pesos y de los que se debe a pequeños proveedores como uniformes y papelería oscila entre los 7.000 millones de pesos. En ese sentido, puntualizó que todo lo que se debe a proveedores es del mes de octubre para atrás, ya que aseguró su gobierno ha pagado todos los servicios que ha requerido. Para respuesta, Lili Martínez. Consejo Universitario podría echar atrás la jubilación de Salvador Jara Guerrero. Los detalles con Tere de la Torre. Por primera vez, Consejo Universitario se reservó discutir en privado el punto de jubilaciones y pensiones este lunes, dado que en el listado de profesores que han solicitado su retiro se encuentra el exrector y exgobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, por lo que acordaron que la prensa que cubría este día la larga sesión ordinaria que se ha prolongado hasta esta tarde, abandonase el salón de sesiones en rectoría. Esto no ocurría en sesiones anteriores, donde se leía nombre por nombre de los solicitantes, tanto profesores como empleados, de su pensión o jubilación. Se informaba el sueldo que percibe y el puesto en que se desempeña. Usualmente, el órgano colegiado universitario vota por unanimidad, aprobándolas todas. Pero cuando el secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García, leía esta tarde el listado, los consejeros votaron para definir que la discusión sobre el retiro de Jara Guerrero fuese privada. Ya en anteriores sesiones, algunos consejeros, como Juan Manuel Zamora, habían cuestionado el porqué de la alta percepción salarial de Jara desde cuando era entonces mandatario y el porqué no se le retiró el sueldo, asunto al cual el rector Medardo Cerna González siempre argumentaba que no estaba en el orden del día y no se podría discutir. Antes de ser nombrado en su actual puesto de subsecretario de Educación Superior por el titular de CEP, Aurelio Nuño, Jara Guerrero había acudido a rectoría a interponer sus papeles para el trámite de su jubilación. Hay un grupo de consejeros que se opone a la autorización de esta jubilación del ex-rector ya que dicen haber detectado algunas irregularidades administrativas en su expediente y que deberá aclarar. Teresa de la Torre, respuesta. Y en más información educativa déjeme decirle que 200 trabajadores que tenían plaza duplicada fueron dados de baja por la Secretaría de Educación en el Estado. Sin embargo, un juez les otorgó el amparo. Pero vamos al detalle con nuestro compañero Sergio Lemus. La Secretaría de Educación en el Estado dio de baja a 200 trabajadores de educación porque tenían plaza duplicada, a lo que estos trabajadores lograron ampararse por medio de la orden de un juez, quien ordenó la suspensión provisional hasta que se resuelva de fondo esta medida tomada por la Secretaría. Lo anterior informó Merichel Díaz-Sid, quien es una de las maestras que se dio de baja por parte de la Secretaría de Educación y dijo que desde el mes de agosto han dejado de recibir las quincenas derivado de que fue una medida que tomó el propio exsecretario de Educación, Armando Sepúlveda López. Merichel Díaz dijo que ellos acreditaron con constancias otorgadas todavía por la propia dependencia que cuentan con clave y registro para laborar, por lo que consideró como injusto que se haya dado de baja denomina a estas 200 personas quienes acreditan ser las titulares de las plazas y que ahora se busca imponer a quienes entraron o ingresaron después y que se les dio una clave falsa a pesar de que ya estaba el otorgamiento de dicha plaza con clave. Ya en otra información, Marco Cortés estrangula al PAN, esto lo afirma la COCOA, Luisa María Calderón Hinojosa. Esto se lo dijo a nuestra compañera Alejandra Martínez. La senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, acusó al coordinador de diputados albiazules en San Lázaro, Marco Cortés Mendoza, de estrangular al Partido Acción Nacional por querer mantener el control total del Instituto Político para la Conquista de sus Intereses Personales. Entrevistada durante su visita al recinto parlamentario para participar en la conferencia Mujeres Legisladoras en la atención a la violencia de género, culpó a Cortés Mendoza de mantener un padrón abusivo del panismo michoacano, hecho que afirmó, reportó al dirigente nacional del Albiazul, Ricardo Anaya Cortés. Sin embargo, reveló que el líder nacional del Partido Acción Nacional manifestó que se requiere de mayor tiempo para poner orden en el padrón de la tribu Albiazul. Calderón Hinojosa precisó que los estatus internos establecen que los órganos colegiados deben tener más de dos tercios de la votación para evitar que sus decisiones sean vetadas, tal y como le sucedió a la corriente a la que pertenece. Y es que en la pasada elección del dirigente estatal del PAN, la senadora de la República tuvo una nula participación y reconoció que Cortés Mendoza no quiso ceder un tercio de la planilla, por lo que lamentó que dentro del Albiazul prevalezca la práctica de exclusión. Consideró que este tipo de acciones excluyentes únicamente propician una pérdida de simpatizantes y espacios en el poder. Pese al estrangulamiento que afirmó mantiene Cortés Mendoza contra Acción Nacional, la senadora de la República descartó que esté considerando renunciar al instituto político que aseguró por años ha luchado y representado. En otra información, déjeme decirle que 400 hectáreas de la presa de Mújica se encuentran aún en litigio. Un total de 400 hectáreas aún se encuentran en un proceso de litigio por parte del gobierno del estado contra propietarios y usuarios de riego de la presa Francisco J. Mújica, informó Germán Tenna Fernández, director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. El encargado de la política hídrica en el estado mencionó que se está conciliando con los ejidatarios, propietarios y usuarios de distrito de riego para que su indemnización por sus tierras no sea únicamente económica, sino que se destine mayor tecnificación de riego a sus parcelas y mejorar en aumentar su producción. Reconoció que de estas 400 hectáreas aún no pasan a ser propiedad del gobierno de Michoacán, tal como son los casos de los ejidos del Semidor, el Llano de los Antunes, de Nueva Italia, de Guato, entre otros, por lo que se está realizando un avalúo de los mismos para conocer el monto económico que asciende y deberá de pagar el Poder Ejecutivo de Michoacán. Mencionó que el gobierno del estado está buscando hacer gestión para que se liquiden estos predios y pasen al patrimonio de la presa Francisco J. Mújica. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela. Urgen 121 millones de pesos para el nuevo sistema de justicia penal. El detalle con Alejandra Martínez. El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal se mantiene en la búsqueda de recursos para la implementación del mecanismo con la presentación de proyectos que superan los 121 millones de pesos para la construcción de oficinas en dos regiones del estado. Y es que durante la 62ª sesión ordinaria de dicho órgano, se informó que dentro de las actividades entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de recursos concursables remanentes del Fideicomiso para la implementación del mecanismo en las entidades federativas con el nombre del proyecto Monto de Inversión, Construcción de las Instalaciones para la Emplementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Procuradía General de Justicia, así como del Instituto de la Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad Pública en la región judicial de Uruapan en su tercera etapa por un monto superior a los 48 millones 822 mil pesos. Asimismo, presentaron el proyecto para la construcción de estas mismas instalaciones, pero en la región de Lázaro Cárdenas, por 72 millones 520 mil pesos, es decir, en total están gestionando 121 millones 342 mil pesos. En dicha sesión también rindieron protestas cinco integrantes del Consejo para la Implementación, Seguimiento y Evaluación en el Rubro. Los nuevos integrantes son Armando Pérez Galvez, consejero del Poder Judicial, Adrián López Solís, secretario de Gobierno, José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia, José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública y Sergio Messino Morales, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Y aquí en Morelia, déjeme decirle que se intentará rescatar el río Chiquito para construir un parque lineal. Esto lo afirma el ayuntamiento moreliano. Pero vamos al detalle de la información con nuestra compañera Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo estar ocupado en conseguir recursos federales para el programa de saneamiento integral del río Chiquito de Morelia, así como el embellecimiento del mismo. En este tema, el director de LOAPAS, Augusto Cairi Arriaga, explicó que hay muchos proyectos del organismo que involucra al río Chiquito. En este año, ya está listo para licitar la construcción de conectores que hace falta en el marginal izquierdo, que comprende de la avenida Camelinas a Morelo Sur, por el orden de 11.4 millones de pesos del programa metropolitano. Para el 2016, del programa metropolitano hay 14 millones de pesos para la consolidación de dos proyectos ejecutivos y la construcción de una obra encaminada al río Chiquito. Cabe destacar que uno de los proyectos es la sustitución de colector sanitario de la avenida Solidaridad Marginal Derecha. Además, el ayuntamiento cuenta con 40 millones de pesos del programa de devolución de derechos que están en el PAI 2015 para obras hidráulicas. Es importante mencionar que el proyecto de saneamiento integral del río Chiquito, el LOAPAS contempla la construcción de la planta tratadora de San José de las Torres. Carla Yala, respuesta. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Les deseamos que tengan una excelente semana y los esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.